Ya no quiero andar por la noche disfrazando mi tristeza Intentando en cada caricia tu recuerdo olvidar Ya no quiero oír mi silencio ni amargarme la existencia Solamente quiero abrazarte y dejar de pensar Me estás partiendo el alma poco a poco me tienes dando vueltas como un loco Me haces tanta falta que no puedo más Vuelve ya, ya tuve bastante, vuelve ya, no soñes de antes Vuelve ya, necesito acariciarte Vuelve ya, lo juro he cambiado Vuelve ya, vivo arrepentido Vuelve ya, que hoy me siento derrotado Vuelve ya, vivo arrepentido Ya no quiero sentirme solo como un barco a la derriba Cúrame por Dios esta herida que no sabe sanar Ya no quiero que todos digan Ese tonto aún la quiere Da la vida y lo que no tiene por volverla a besar Me estás partiendo el alma poco a poco me tienes dando vueltas como un loco Me haces tanta falta que no puedo más Vuelve ya, ya tuve bastante Vuelve ya, ya tuve bastante Vuelve ya, no soñes de antes Vuelve ya, necesito acariciarte Vuelve ya, lo juro he cambiado Vuelve ya, vivo arrepentido Vuelve ya, que hoy me siento derrotado Vuelve ya, ya tuve bastante Vuelve ya, no soñes de antes Vuelve ya, necesito acariciarte Besarte y mimarte otra vez Vuelve ya, fui malo contigo Vuelve ya, estoy arrepentido Vuelve ya, ya no quiero sentirme solo Triste y abatido Vuelve ya, te juro que he cambiado Vuelve ya, tu no lo habrás notado Vuelve ya, que hoy me siento derrotado Vuelve ya, por ti yo doy mi vida Vuelve ya, quiero sanar mi herida Vuelve ya, ya no quiero sentirme solo Como un barco a la deriva Vuelve ya, me ahoga el silencio Vuelve ya, me mata el recuerdo Vuelve ya, si no vuelves pronto Soy un hombre muerto Vuelve ya, mi corazón Vuelve ya, tu no lo habrás notado Vuelve ya, que hoy me siento Vuelve ya, el alma me estás partiendo Vuelve ya, de tu amor estoy sediento Vuelve ya, por favor no te das cuenta de lo que yo estoy sufriendo Vuelve ya, una vez más te lo pido yo Vuelve ya, no me dejes solo por favor Vuelve ya, sin tu amor estoy perdido y estoy destruido Vuelve ya, sin tu amor